El día de hoy nos reúne un excelente foro denominado El Esequibo es Nuestro. Este foro lo estamos realizando pues junto a la Defensoría del Pueblo debido a las acciones de defensa de nuestro territorio llevado a cabo por nuestro presidente Nicolás Maduro. Ante la medida pues injerencista que ha llevado a cabo siempre pues el imperio norteamericano a que hay una patria y hay un pueblo fortalecido. Más de 200 personas entre funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Poder Popular y Comunidad en general participaron en el evento. El tema, bueno, tiene que ser conocido lo mejor posible en toda la población venezolana y es nuestro deber como Defensoría del Pueblo. Nosotros defendemos un derecho fundamental como es el derecho a un territorio. para que se configure el concepto de Estado, población, territorio y gobierno. Para el mes de septiembre se tiene previsto que la Defensoría en conjunto con otras instituciones realicen nuevas actividades con esta misma temática en el municipio Sucre del Estado de Aragua.